Hola amigos, pues hoy tengo muchas ganas de cantar una canción que me gusta mucho y este desde que fui a ver a Luis Miguel la traigo en la mente entonces la imprimí aquí y la voy a cantar especialmente para mis amigos mexicanos y no los que somos mexicanos o méxico-americanos como servidor este creo que les va a gustar. This is a song that I like a lot and since I went to see Luis Miguel I you know I've been keeping it in my head and I want to sing it at night and I know for sure that my Mexican friends or mexican-american friends are gonna like it. I think the title of it is Si Nos Dejan so for all my friends and family. Gracias para todos los amigos y la familia del señor Luis Miguel, Si Nos Dejan. Si Nos Dejan nos vamos a querer toda la vida. Si Nos Dejan nos vamos a vivir un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía. Si Nos Dejan nos dejamos un rincón cerca del cielo. Si Nos Dejan nos dejamos un rincón cerca del cielo. Si Nos Dejan nos dejamos un rincón cerca del cielo. Yo creo que aquellos dos. Si nos Dejan nos dejamos un rincón cerca del cielo. Si Proponiendo en el cielo. Si Proponiendo en el cielo. Si Nos Dejan nos dejamos un rincón cerca del cielo. Y aquí, fundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, haremos unas nubes de ver si o pelo Y allí, hundido a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Señor Luis Miguel, saludos amigos, cuídense, no se nos olviden mañana ir a la iglesia Got to go to church tomorrow God bless you, good to see you Good to go to church tomorrow Good to go to church tomorrow Good to go to church tomorrow